Lo que a mí especialmente me cuesta trabajo entender es cómo esta oposición, que con tal de hacer media política, política de la mala, a mi manera de ver, se enfraza en números, en cifras, sin conocer realmente cómo funciona esto, y obvia, por ejemplo, que para una sola línea de metro no ha costado 600.000 euros. Y que hagamos un cambio con los beneficios que tiene la ciudad, la línea de alta capacidad, por 8.700.000 euros. Pero vamos, ¿cuántas líneas de alta capacidad podíamos tener en la ciudad con el dinero del metro? Podríamos tener el transporte público 20 años gratis con el dinero del metro.